Hola amigos de Fútbol, sin duda la noticia que movió la semana deportiva fue el microciclo de la selección ecuatoriana de fútbol y dentro de ello la primera convocatoria de Damián Elquito Díaz un llamado que ha causado mucha controversia y debate, algunos de acuerdo y otros en contra sin embargo nosotros no queremos meternos en polémicas y aprovecharemos esta oportunidad para lanzar un nuevo segmento el top de fútbol y en este primer episodio les presentamos el top 10 de los jugadores nacionalizados que han sido llamados a la selección ecuatoriana, comenzamos En el número 1 tenemos que citar 2x1 Los primeros jugadores extranjeros en vestir la tricolor fueron mellizos Luis Antonio y José Antonio Mendoza, panameños que vistieron los colores patrios entre 1941 y 1942 El primero jugó un total de 21 partidos y anotó un solo gol mientras que su hermano participó en Uxio ocasiones y también marcó una sola diana Carlos Raffo, futbolista argentino y uno de los íconos en la historia del club sport de Melec jugó en 13 ocasiones para la selección y marcó 10 goles Ángel Lisiardi, argentino nacionalizado que es considerado el máximo ídolo de Deportivo Cuenca también jugó en Melec y Barcelona y vistió la camiseta de Ecuador 9 veces registrando un total de 7 anotaciones Gilson de Sousa, brasileño, jugador de Barcelona Sporting Club en la época de los años 90 jugó para la selección en 17 encuentros y marcó un solo gol Ariel Graciani, el guasón, es el jugador extranjero que más veces vistió la camiseta de Ecuador con un total de 34 apariciones y 15 goles argentino, emblema del club sport Melec, campeón con Liga de Quito y también jugador de Barcelona y de Sociedad Deportiva Aucas Carlos Alberto Juárez, otro de los aportes de melexistas a la tricolor el cuqui argentino nacionalizado se puso la casaca de la selección en 5 ocasiones Marcelo Elizaga, el arquero argentino ecuatoriano jugó 21 partidos en el arco tricolor durante la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010 el momento más memorable fue cuando atajó un penal a Carlos Tevez en el encuentro entre Ecuador y Argentina Elizaga atajó en el fútbol ecuatoriano con Emelec y Deportivo Quito Norberto Araujo, el defensor argentino, múltiple campeón con Liga de Quito fue llamado a la selección para jugar la Copa América Argentina 2011 donde tuvo tres apariciones con la blusa nacional Esteban Drer, arquero argentino que vistió la camiseta de Deportivo Cuenca Club Esporte Melec y Liga de Porto Viejo mismo que fue convocado por Gustavo Quintero en el proceso eliminatorio rumbo a Rusia 2018 registrando un total de dos encuentros con la camiseta de nuestro país Matías Oyola, argentino nacionalizado que juega para Barcelona Sporting Club siendo uno de los máximos referentes del cuadro canario también fue convocado por el estratega Gustavo Quintero y sumó un total de siete encuentros con la divisa nacional Otros nombres no mencionados en el video que también jugaron para la selección son Jorge Larrás, Elinio, Juan Gómez, Eduardo García, Pepe Paez, Pedro Latino, Cristian Gómez, Javier Klimowicz, Marcelo Fleitas, Librado Ascona y Hernán Galíndez Así, Damián Díaz se suma a este grupo excelso de jugadores que sin ser nacidos en nuestro país se ponen la camiseta de todos Solo quedará esperar para ver si en un futuro cercano lo podremos ver en un partido oficial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!